Pero bueno, llegó el momento de la comida más trendy y estas recetas en las que utilizamos ingredientes que se han puesto como de moda. Así que para eso le doy la más cordial bienvenida a Lauren Arboleda, Master Chef y Food Blogger. ¿Cómo estás, Lauren? Hola, Stephanie. Estoy súper bien y muy emocionada de esta, la hora de la comida trendy, porque hoy les traigo una fruta que podemos utilizar como carne en nuestras preparaciones. Así que bueno, les preparé una capsulita para que la veamos, Stephanie. Ok, vamos a verla primero, ¿te la tenés? Listo, vamos, vamos. El jackfruit es una fruta originaria del sur de Asia, muy popular en el trópico asiático, especialmente en el país de Bangladesh. Esta gigantesca fruta, que puede llegar a medir casi tres pies y pesar hasta 80 libras, es alto en fibra, vitamina C y potasio. También podría ayudar a mantener una buena salud gastrointestinal. Su textura interna, parecida a la carne, la ha convertido en ingrediente de moda entre la comunidad vegana. Y las redes sociales son prueba de que su popularidad ha llegado hasta la cocina latina. Así que hoy prepararemos una deliciosa carne mechada sin carne, al estilo Food from the Heart, mi estilo. Me parece fabuloso, Lauren, en este jackfruit. Platícanos cómo se prepara para que la gente sepa cómo hacerla en casita porque sé, aparte, que es súper nutritiva. Y miren cómo es de increíble que yo creo que no muy seguido vemos una fruta entera de jackfruit puede llegar a ser, como dije, en el que es la cápsula enorme. Entonces, digamos que puede ser una opción para alimentar a muchos cuando necesitamos muchos nutrientes, muchas vitaminas para bastante gente. Así que, bueno, les voy a mostrar, Stephanie, que me encanta esta fruta. ¿Por qué? Porque al tenerla verde, que es con la que vamos a utilizar la carne mechada, podemos cocinarla y tiene esa textura de carne. Cuando está muy madurita, sabe como a man o como a banano, piña, y la podemos utilizar en preparaciones dulces. Así que hay muchas opciones. Miren, por acá vamos a empezar para nuestra carne mechada con un poquitico de aceite. Tengo comino, semillas de comino tostadito que me encanta, una solvita de laurel. Lo bueno de este jackfruit cuando está joven, cuando está así, es que ustedes pueden coger ya su receta preferida en carne mechada, pollito desmechado, todas esas recetas, y simplemente sustituyen o la carne o el pollo por el jackfruit. Y es buenísimo porque absorbe todos los sabores de los sazones que nosotros le vamos a poner. Entonces, si podemos ver el jackfruit, este es el jackfruit, el verdecito, y mira, Stephanie, como yo lo puedo desmechar perfectamente, y esto es una fruta que además no coge solo la textura de carne mechada, sino que va a coger todos los sabores que yo le voy a meter, que eso es lo bueno de utilizarla. Entonces, miren. Exacto. Lo que me gusta, yo lo he cocinado y la verdad es que como su textura y que eso, cuando está así como tú no la estás mostrando, absorbe todos los sabores. Entonces, para la comida latina es muy fácil porque entonces puedes ponerle cualquier recondimento que tú quieras. Totalmente. Es que yo de hecho, yo hago tamales de jackfruit, hago ensalada de gallina venezolana con jackfruit, hago arroz con pollo de jackfruit, porque lo que tú dices es muy bueno. O sea, ahí nos toca ponernos súper creativos y ponerle todas esas asambleas. Aquí yo le puse pasta de tomate, le voy a poner un poquito de barbecue, así que se me empiece a cocinar, y cuando ya se me empiece a cocinar es cuando va a ser mucho más fácil de desmecharla. Yo la tengo por aquí que les quiero mostrar. Entonces, yo creo que hay veces las personas en su casa se están preguntando, yo no me quiero comprar una fruta, esta es tan enorme en mi casa, ¿qué voy a hacer con ella? Luego se me daña. Bueno, hay muchas opciones, porque primero la venden, la venden en la tica. Sí, esa es la verde. Y está súper buena porque simplemente es en agüita con sal, entonces tú la enjuagas y está bien, o la venden por pedacitos. Entonces, por pedacitos nosotros podemos ver su estado de madurez. Esta, yo sé que está mucho más madura, que es así dulcecita, como esta, ¿para qué le usan las dulces? Para comer como comen piña, o como comen banana, como comen mango, para comer en batidos, para comer con yogur, es espectacular. Entonces, mira por aquí, ¿tú la has probado dulce, Stephanie, también? Mira, ¿sabes qué es lo que te iba a comentar? Yo dulce no la he probado, solamente salada. Y debo de decir, chicas, la verdad es que es una buena manera de engañar al cuerpo, o sea, de engañar a la mente. Porque si tú la ves, de verdad que estás de cuenta como que si fuera carne desmechada o deshebrada. Ahora, no esperen que sepa igualito que la carne, porque estaría mintiendo. Puede saber el sabor, lo condimentado y parecido. Pero es como cuando comes el... ¿Cómo se llama el palmito? Así, como así, así sabe. O tofu. ¿Verdad? Yo creo que es el mismo principio, digamos, de estas comidas o opciones vegetarianas, veganas. Es que tenemos como un canvas en blanco y está en nosotros llenarlo de sabor, llenarlo de sazones para que se asemeje a lo que queremos mostrar, digámoslo así. Entonces, mira, aquí te muestro. Aquí ya queda cocinada. Entonces, yo la cocino con pasta de tomate. Tengo aquí una salsita que yo hago con tomate, zanahoria y cebolla así rostizado. Le voy a poner un poquito de barbecue. La dejo cocinar hasta que quede muy suavecita. Y miren cómo queda. Entonces, la textura queda buenísima. Y podemos utilizarlo en sanduchitos. Acá tengo un pancito como de hamburguesa. Podemos utilizarlo como en sanduchitos, hamburguesitas. O podemos utilizarlo en bowls. En bowls que le pongamos arroz, quinoa, ensalada, un poco de tomate. Entonces, digamos que la versatilidad es mucha. Como tú dices, Stephanie, pongámonos súper creativos y sazonémoslo súper bien. Pongámoslo en esos platos tradicionales que eso es lo que a mí me encanta. A mí me encanta comer tradicionales, entonces lo puse en el tamal, en el arroz con pollo. Hay muchas opciones. Exacto. Cuando yo recuerdo una Navidad, que mi marido y yo estábamos como en la época vegana, comimos tamales de jackfruit y la verdad que estaban bastante, bastante buenos. Y aparte se prepara muy rápido. Lauren, muchísimas gracias por esas ideas siempre que nos pones como en tendencia. Con mucho gusto. Esto, para que estemos siempre al día. Y súper nutritivo ante todo. Lauren, un besito para ti, muñeca. Un beso, muchísimas gracias. Que tengamos un buen comienzo de semana. Eso. Es un buen comienzo.